Saludos, titulamos este vídeo formas toroidales naturales y artificiales 2 tierra toroide arborescente número 8 en este vídeo queremos destacar lo que consideramos dos partes fundamentales que en realidad sería la parte espiritual y la parte material de toda esta realidad pero en relación con el toroide entonces queremos destacar para que nos fijemos en la parte interior del toroide como es representada en muchas culturas de la antigüedad que sabían desde siempre porque Lucian le da el máximo conocimiento y la máxima tecnología a los dirigentes mundiales desde siempre pues vamos a destacar el interior y el exterior del toroide en este vídeo porque son, dijésemos así, aspectos que nos pasan desapercibidos en esta vida pero mediante esta teoría que nosotros estamos compartiendo pues nosotros consideramos que empezamos a comprender muchas cosas que nos pasan desapercibidas como por ejemplo que el fundamento de las cuentas de collar sobre todo sabemos que las cuentas tibetanas, las cuentas de collar tibetanas pues son desde siempre y quizás en algún vídeo lo analicemos que están hechas con una super tecnología evidentemente cuando cualquier persona vea esas elaboraciones y también la máxima tecnología actual que es por ejemplo la tecnología que también emplean los platillos volantes o UFOs de manera secreta aquí en esta realidad pues también comprender por qué precisamente tienen esa forma que vamos a ir nosotros pues dando, dijésemos así, comprensión comprensión de que todo tiene un porqué en esta realidad y con esta teoría que nosotros estamos compartiendo sobre el cosmos pues nos da una gran comprensión y sobre todo un gran empoderamiento al saber que esta forma del toroide y del cosmos pues está en relación directa con nuestro ser porque ya estamos compartiendo que somos y nos lo demuestran toda nuestra investigación y conocimiento y todas las pruebas de que somos el centro de equilibrio de esta dimensión pero que una oscuridad de mucho mayor antigüedad y mucho mayor conocimiento pero también que cayeron, cayeron podemos decir más que nosotros en nuestra actualidad pues nos ningunean o nos desempoderan y así es lo que nosotros estamos viviendo en esta actualidad entonces nosotros vamos a ir compartiendo este vídeo que tienen aquí el título y los puntos que vamos a ir nosotros desarrollando pues como vemos sería un punto número uno que vamos a destacar el interior y el exterior del toroide para que la persona tenga claridad sobre estos conceptos que el interior realmente pues sería lo espiritual realmente y el exterior sería pues lo material un punto segundo vamos a ver que la tecnología máxima como la que tenemos aquí puesta en pantalla de platillos volantes entre otras entre otras tecnologías que utilizan el éter pues prioriza la forma exterior porque esa forma exterior de estos ufos y esos platillos volantes pues es la que mejor se adapta al medio exterior en relación con ella porque todo el medio exterior pues está realizado por dos vórtices y entonces cuando tú realizas ese tipo de construcción de tipo platillo en el cual pues tú lo que lo que realizas pues es dar una una preponderancia al ecuador o al eje del ecuador como estamos como vamos a ir viendo pues ahí tú concentras la fuerza concentras la fuerza magnética y por eso te permite mediante también esa forma pues desplazarse por este espacio que es el espacio natural realmente y en cambio los ufos pues son todo la artificiosidad y vamos a ir viendo pues muchas representaciones artísticas que van a destacar la importancia del interior del toroide como este elemento tipo humanoide que en su propio cuerpo pues están viendo porque ya saben que el interior pues son como dos conos que se estrechan por su parte central pues lo está reflejando realmente esta escultura este artefacto de la cultura Honsan realmente de esa manera y por eso nosotros podemos comprender ahora todos estos artefactos y todas estas podemos decir así formas de la naturaleza y formas de la tecnología entonces nosotros vemos aquí en principio lo que también se le dice una dona que en realidad es una forma del toroide en la cual se acentúa la parte exterior como por ejemplo también un dulce que precisamente le llaman donuts aquí porque aquí lo tienen todo establecido con respecto al lenguaje no existe nada que se escape pues a este condicionamiento y direccionamiento de todo el conocimiento mediante la oscuridad entonces aquí esto es un artefacto como ya sabrán a lo mejor de otros vídeos de la cultura Honsan de 19 x 31 cm para que lo traemos aquí para que vean las dos partes fundamentales todo lo parte exterior concreta física pues este sería el exterior del toroide pero la parte que va por dentro que naturalmente pues tendrá un estrechamiento en la parte central y un aumento de diámetro por la parte exterior pues esta es la parte invisible pero la parte más primaria del toroide porque aquí es donde reside la fuente la fuente emitiendo y se produce toda esta parte material que ya son ondas más densas y por eso van cogiendo forma por eso siempre tanto en los discos B y en todo tipo de también estructuras tubulares nosotros llevamos tiempo compartiendo pues que esas son las formas fundamentales que se realizan en esta dimensión entonces nosotros aquí tenemos un toroide a la izquierda para que queremos destacar para que distingan claramente lo que es la parte interior de la parte exterior la parte exterior sería todo el toroide físico pero por esta parte interna que está hueca pues en realidad no está hueca totalmente ni muchísimo menos sino que ahí es donde está emitiendo la energía máxima imperceptible e invisible pero si tenemos que representarla también pues tenemos que dar una forma física entonces damos la forma física pues de dos vórtices polos uno polo norte y otro polo sur como tenemos aquí y esta sería la parte interna entonces del toroide esta sería la parte interna del toroide aunque como ya decimos esta es imperceptible pero tenemos que hacerla perceptible mediante esta figura y también la vamos a ver reflejada en muchos artefactos entonces esta es la parte interna y esta es la parte externa para tener claro este concepto entonces en las cuentas de collar pues las cuentas de collar aquí tienen su origen del conocimiento de estos maestros sobre todo las cuentas de collar tibetanas búsquenlas en Google cuentas de collar tibetanas pues entonces aquí tenemos la mayoría pues son de esta tipología sobre todo nos interesa que como ya decimos pues el centro pues está hueco porque ahí es donde emite la fuerza entonces esta es la mayoría pero en este pequeña que están viendo aquí el tamaño diminuto que es una cuenta pues también aquí nos han reflejado la parte interior esta sería la parte interior del toroide y esta la parte exterior del toroide entonces es importante que tengamos en cuenta estas dos partes entonces esta sería parte visible y esta sería parte invisible en realidad donde la vamos a hacer nosotros vamos a ir explicándola y dándole forma física para que se perciba entonces esta forma entonces también podemos clasificarlo si lo ponemos en relación con la acción concreta pues esto estaría representando la diástole que entonces desde un centro se emiten dos vórtices la diástole del toroide y esto sería la sístole y que después de haberse expandido pues ahora va y se reúne con el centro y por eso coge este mayor grosor por el centro entonces la forma primaria realmente sería esta la forma primaria porque aquí es donde está la fuente y esta sería la forma primaria y permanente en toda nuestra realidad y esta en cambio sería una forma secundaria una forma secundaria que aquí en el ecuador pues es donde concentra la fuerza mientras que esta la concentra, dijésemos así, la fuerza en los dos polos pero esta la concentra en el ecuador en esa parte mediana y entonces esto en relación con la tecnología aquí tenemos otra vez a Víctor Schauberger Víctor Schauberger que redescubre como otros muchos esta tecnología y aquí tienen que esta es la parte interior que acabamos de decir que son como dos conos pero que se estrechan en esta parte aquí también la tienen y esta sería la parte en cambio exterior que es el platillo que es por donde se proyecta la energía entonces nosotros decimos que la tecnología prioriza la forma secundaria exterior que es esta para incidir en el medio aquí nos hemos para incidir en el medio exterior natural porque el medio exterior natural naturalmente pues serían dos polaridades universales pues para desplazarse en el espacio pues este tipo de nave tipo platillo aquí concentrando la energía en el ecuador que es la que se utiliza pues mediante esta tecnología entonces aquí para que lo vean esta es la cuenta anterior bien pues hemos dicho pues aquí realmente es donde se produce ahora la concentración del poder mientras que en la otra estructura que hemos puesto anteriormente era en los polos esta es en el ecuador y por eso en este ecuador fíjense que este ecuador es este ecuador de la tecnología y este ecuador de la tecnología entonces decimos nosotros la forma secundaria exterior concentra el poder de las líneas de fuerza magnéticas en el ecuador toroidal entonces esta forma secundaria exterior es la que concentra la que concentra el poder aquí en esta parte entonces por eso concentrando el poder de esta manera pues aquí pues mediante tecnología pues podemos decir se direcciona se direcciona realmente y entonces el platillo volante pues coge todo tipo de rutas y de incidencias entonces esto lo vamos a ver aquí magnéticamente con un imán entonces vean que este imán que tenemos aquí pues tiene lo que hemos dicho lo que hemos dicho ahora mismo la forma la forma exterior que hemos dicho de esa cuenta y aquí donde se donde está concentrado el poder porque si esto es un imán pues aparentemente podríamos decir bueno pues como todos los imanes su poder lo tendrá en los polos aquí y aquí pues no porque esta forma y la forma está en relación directa con el universo por eso decimos que también que todo aquí es coherente incluso la postura física del ser humano la postura física que adopta pues también le facilita coger determinado tipo de energía eso cualquier persona puede comprobarlo en su propio cuerpo entonces decimos la forma física pues esta forma física pues concentra el poder aquí y no en los polos entonces vamos a verlo claramente porque aquí tenemos un imán pequeñito y entonces vean que ese imán pequeñito va a ir siempre buscando esta parte central nunca va a ir ahora a los polos porque la fuerza que lo dirige está aquí pero está aquí y se puede direccionar fácilmente porque aquí girando simplemente en un lugar en una posición o en otra pues sería un polo negativo y un polo negativo positivo y uno negativo entonces así vemos por ejemplo si acercamos algo este imán a esa y lo hacemos un poquito girar vean cómo se mueve lo estarán viendo cómo se mueve porque nosotros estamos girando atrae y rechaza atrae y rechaza porque aquí mismo en este centro es donde está concentrado el poder de las líneas magnéticas y por eso también las naves UFO pues tienen esa forma de platillo porque concentran el poder aquí entonces fíjense fíjense que si lo hacemos estamos rotándolo hacia izquierda y hacia derecha pues ven que oscila y se atrae o se repele el imán se atrae o se repele como están viendo ahora lo vamos a girar más para que simplemente lo atraigan lo giramos más para que lo atraigan y verán cómo se acercará pero se va acercando y fíjense dónde ha ido ha ido al centro no ha ido a ningún polo a los polos sino ha ido al centro porque aquí es donde se dirige en una parte en otra parte si lo intentamos mover por otra parte pues vemos que lo rechaza entonces aquí entonces esto es la explicación de por qué la explicación que damos de que esta forma es donde concentra en el ecuador en el ecuador la fuerza magnética y por eso también esa forma esa estructura esa estructura de los platillos volantes pues ahí es donde concentran y por eso les permite a ellos pues simplemente haciendo giros pequeños como nosotros hemos estado estableciendo en ese pequeño imán pues direccionan toda la energía y se desplazan por todo el espacio incluso haciendo ante los ojos de los observadores pues como podemos decir así como saltos como saltos que también le pueden decir saltos cuánticos pero ahora no vamos a entrar en ese punto nosotros lo que nos interesa es que vean estas formas que son las del toroide universal y entonces ahora a continuación vamos a ir viendo nos interesa que vayan viendo como artísticamente este conocimiento de esta parte central que es la más importante es más importante que la otra que acabamos de ver que es la de los platillos volantes porque esta es la parte más potente pues está representada en muchas culturas como aquí en todas las culturas surandinas en los andes pues estos son estos son queros busquen si quieren infórmense sobre los queros queros que son vasos ceremoniales claro porque todo cuando se le da este conocimiento a sus élides pues se le da de un modo como si fuésemos los dioses para que tú hagas rituales entonces esto es un vaso ceremonial de forma troncocónica más ancho por la boca que por la base típico de varias culturas surandinas pero sobre todo lo que nos interesa que se fijen que está por una parte ancho otra ancho y por una parte central aquí incluso está representado este punto central que es el más estrecho y esa es la forma realmente interior del toroide al igual que este otro que en esa misma zona que sería un quero tia huanacota está establecido por la ciencia arqueológica oficial de 1580 a.C. a 1187 d.C. en toda esta zona esos son queros pero nosotros ya pues podemos entender exactamente más que antes antes solamente sin conocer realmente lo que estamos compartiendo pues simplemente nos parecerían formas caprichosas pues no no son caprichosas ni mucho menos y hemos traído también este otro aquí de esa misma zona de la cultura moche de Perú del siglo II al V porque en este quero pues tiene figuras para que también vean que esto es otra otra investigación que paralela que vean que te reflejan ya en desde las más remotas culturas pues humanoides esto es un humanoide pájaro y este es otro tipo humanoide y este otro tipo de humanoides es decir se está dando y se dio y estuvieron muy patentes pues aquí estas entidades que no son humanas pues adoctrinando al ser humano y lo reflejan lo reflejan pues en todos estos artefactos pero ahora nosotros estamos yendo a la parte esencial y esta cultura todavía más antigua que es la cultura moche que es la cultura sumeria pues aquí tienen uno de sus relieves que muchos de ellos se realicen y se encuentran en sellos que también esos sellos para realizarlos pues precisan alta tecnología pero aquí lo que a nosotros nos interesa es destacar esa forma interior del toroide porque entonces fíjense aquí los cetros que son cuatro cetros que llevan personajes que serían sacerdotes podemos decir así de esas servidores de Lucian y fíjense que cada cetro pues tiene una doble corriente pero la parte superior si lo iremos viendo con más detenimiento la parte superior es la parte interior del toroide que estamos diciendo al igual que los queros como pueden ir como pueden ir comprobando y porque esto es alta tecnología desde siempre desde Sumeria y aquí otro sello de estos de Sumeria pues te lo está reflejando claramente una entidad serpentina doctrinadora de otra que puede ser más humana pero en el centro fíjense una estructura tipo de la parte interior del toroide porque saben que ahí es donde recibe la máxima potencia y la máxima fuerza al igual que estos otros representaciones que son de sellos Sumerios aquí no se verá muy bien la parte superior pero aquí en este otro grabado pues si se ve mejor vean claramente la parte que estamos diciendo interior del toroide donde reside la energía de la fuente todas estas entidades y Lucian que es el que las adoctrina pues saben la verdad saben la verdad pero solamente la reconducen para su interés y esto es dando el poder a los humanos siendo urnamo entronizado en ur es decir siempre son dioses que entronizan a los humanos pero fíjense aquí la parte central es la parte del toroide realmente y te están diciendo de esta parte del toroide nosotros la utilizamos la empleamos y obtenemos pues tenemos pues grandes frutos claro que sí grandes frutos pero frutos a costa de la energía humana entonces eso mismo que hemos estado viendo en la cultura sumeria pues también está en una otra cultura más anterior para nosotros y más reveladora que es la que nos está aportando más conocimiento es la cultura honza entonces estos son cuentas de collar y de estas cuentas de collar nosotros lo que nos interesa destacar es que cada uno de estos de estas cuentas representan el rostro de un maestro pero en la cabeza de cada uno de estos maestros pues está la figura del toroide como vamos a ir viendo aquí de más cerca esto es una estructura toroidal en la parte superior de la cabeza esto no es capricho ni es casualidad es que te están reflejando que estas entidades pues creen o pretenden poseer el poder auténtico de la fuente porque por lo menos sus líneas de fuerza si las conocen entonces este es otro de esos artefactos que realmente pues la persona no lo entendería estos son muy numerosos en esta cultura honza porque ellos sabían muy bien que era lo más importante de esta dimensión entonces estos artefactos no lo entiende pero ahora ya sí podemos entenderlos realmente pues esto ni más ni menos pues es que es el toroide como estarán comprobando una entidad su centro pero fíjense también como en los bordes ellos pues te expresan el movimiento el giro de los dos polos que están girando en sentidos opuestos fíjense que claridad y que concordancia nosotros vimos que toda nuestra investigación en todos los campos pues confluyen te lo están ratificando totalmente y aquí pues vamos a esta figura que ya hemos visto al principio para que la vean claramente como se está posesionando dijéramos así este elemento que realmente es un elemento no humano es un elemento alienígena nosotros decimos que todos tienen ese origen serpentino esto es un jade de 24,7 centímetros en que su cuerpo pues está expresando claramente esa parte interior que hemos dicho del toroide realmente son suplantadores intentos de suplantar la fuente realmente entonces nosotros terminamos aquí simplemente pues sintetizando que desde el inicio de nuestra dimensión secundaria Lucian que es la entidad que nosotros le damos el nombre desde la más antigua también le pueden decir el primer ángel caído o como quieran pues desde el principio empleó la máxima tecnología para el control vampirización del ser humano y por eso desde siempre las élites servidoras servidoras de Lucian o de esta máxima entidad pues disponen de esta tecnología desde siempre y sin embargo sin embargo a pesar de eso el humano posee en su interior mayor poder que Lucian porque él está más alejado de la fuente él está en una en una infradimensión más exterior de la fuente nosotros estamos más cerca pero él tiene más conocimiento y más astucia y por eso tiene que engañar desde siempre y conseguir sus fines que es tomar la máxima energía humana por eso nosotros decimos que el humano en su interior posee el poder potencial de la fuente original y con potencial queremos decir la posibilidad pues de reingreso en nuestro propio origen terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento